muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac la Poguía la Poguía ser de Anáhuac si es, la Poguía, buenas tardes bienvenidos todos, ¿cómo estás Gerardo? buenas tardes acaba de desconectar un momento pero ahorita de regresar anda raro hoy el zoom como que el señor Tezcatlipoca no nos estaba dejando algo por ahí ocurriendo pero muy buenas tardes que gusto nos da saludarlos, ya nos ven a todos de color amarillo listos para la lectura de este tonali que es el tonali correspondiente al rumbo del Huitztlampa y en este caso es Matlaclicos Cacuautli Diez Zopilote Rey que es para esta altura nuestro programa número 648 nuestro programa 648 de esta serie que ha implicado hacer la lectura de tonali todos los días durante los últimos pues ya me dijiste 648 le quiero devolver la palabra a Lili para que ella siga con la presentación porque la hace muy bonita entonces bienvenida Lili adelante continúa con la introducción sí oye de verdad que Tezcatlipoca nos juega bromas pues sí estamos aquí en la tercera trecena la trecena y muy contentos de compartir una lectura más como ya dijo Rolando es el programa 648 nuestro tonali es el 36 pero dentro de nuestra tercera trecena es la posición número 10 y precisamente alude a Tezcatlipoca así que sean todos muy bienvenidos los que nos vean por Facebook los que nos verán en diferido por YouTube y mis compañeros que bueno ya Rolando ya los saludó y bueno nos quedamos con nuestro Tlacuilo que ya nos ha preparado las imágenes de esta bella coordenada que alude al rumbo del sur Alcos Cacuautli adelante Tlacuilo tienes la palabra ¿Qué tal Lili? Qué bueno que te pudiste regresar pronto Hola Rolando muy buenas tardes a todos los que nos acompañan también en esta ocasión y bueno pues estamos justamente en el rumbo del Slampa Flor Amarillo el rumbo sur y con la coordenada Matláquicos Cacuautli es Sopilote esta coordenada necesariamente es el que nos abrimos a una trecena y el primer dato importante que tenemos que conocer es ¿a qué trecena pertenece? por supuesto eso lo que implica es que tiene un patrono la trecena completa y ese patrono es Tepeyolochi la trecena se llama uno venado el patrono es Tepeyolochi y la corregente es la Solteo y en esta ocasión nos encontramos en la décima posición está enfilándonos en el formato de la trecena hacia la parte de arriba que es la parte final para cerrar la trecena estamos a muy poco pues no quisiera terminarla bueno pues también hoy con el este rumbo del sur Slampa damos por iniciada la última vuelta por los cuatro rumbos que nos va a dar precisamente salida de la de la de esta presión así que bueno en la décima posición entonces de esta trecena tenemos a Coscapauti por lo que la lectura es Matlaki Coscapauti que es Sopinoti esta misma coordenada vamos a ubicarla dentro del formato de Tona Lama y es aquí donde nos encontramos con las sembras mánticas que van a terminar esta Patlaki Coscapauti Sopilote es un animal extraordinario si nosotros no lo traducimos como la de collar porque Sopilote lleva a una acción en la y sobre todo cuando se ha identificado plenamente el animal que nos presenta pues necesariamente más que una traducción literal la lengua tenemos que llevarlo a la palabra adecuada si es que lo estamos comunicando así que para el español existe una palabra específica para ese específico animal y es el Sopilote entre todos los Sopilotes este es un Sopilote especial muy colorido muy bello ahí lo tiene la parte del es un animal extraordinario es un animal que tiene un hábitat bastante extenso es un animal muy peculiar es totalmente distinto a lo que es un águila también vemos que la traducción del águila de collar no es correcta nos lleva a productos de arroqueos que no corresponden a las costumbres y las características propias de este extraordinario ave Sopilote rey como todos los Sopilotes son aves que se conocen como taroneras son aves que se alimentan no son cazadoras como las águilas son rapaces a pesar de que tienen un tipo muy poderoso y muy fuerte si lo utilizan para desgarrar y para comer tarívoros pero no cazan como las águilas es decir no andan en busca de la presa para matarla ellos esperan a que el animal muera o se aprovechan de los restos de un animal que fue muerto por alguien más por otra persona o una persona o lo que sea entonces lo que el Sopilote hace es volar planear alrededor del área que con su olfato detecta que hay algo que se puede comer entonces el Sopilote pacientemente espera hasta el tercer momento adecuado entonces desciende a la tierra camina sobre la tierra se posa sobre el cadáver se alimenta la carne ese cadáver ya sea un cadáver fresco o un cadáver de descomposición que es algo que es una particularidad ya que tiene su organismo está preparado precisamente para adquirir ese tipo de carne en cualquier caso para cualquier otro animal o para una persona pues puede morir de infusión y simplemente muer carne en ese estado de infusión el marino el coscapote está preparado para ello el organismo está diseñado para eso por eso decimos que es un ave recicladora es un ave caro y en ese sentido tiene una asociación muy cara con muchas cuestiones sin que ver con la salud con la longevidad y también con muchos atributos que se activen con la edad con la paciencia y la salud la paciencia y la sabiduría son atributos que nos vienen por la experiencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida ¿sí? y obviamente un coscapote globa todo ello con la longevidad paciencia salud sabiduría todo ello está presente como simbolismo como atributo en un poco hasta el cual entonces esta extraordinaria ave que insisto no es casadora pero que alguna vez hicimos una reflexión o más bien nos invitaron a reflexionar sobre los amigos aquí en la zona de la guerra y la salud una reflexión muy interesante al respecto de que después de que se tienen los tres tifos guerreros que son Acati Cielo Rebo Cuauhti tiene costacuauti después de la guerra después de los guerreros viene de los campos de batalla que se ve en todo caso que es Cuauhti ¿sí? para limpiar precisamente a reciclar todos esos opuestos que han quedado en la guerra la calle entonces es una reflexión muy interesante es una visión específica que tiene este animal bueno pues también se agradece no solo es el único animal que ya tiene hay otros animales que también de hecho Rolando nos ha comentado que precisamente las mariposas las mariposas macunas también tienen una función similar ¿cierto? Así es así es también hay unas variedades unas especies de mariposas que cumplen exactamente la misma función que costacuauti así que hasta en eso hay una estrecha relación seguramente muy bien observada por nuestros antiguos acerca de de esa de ese punto que en el que coinciden tanto costacuauti como costacuauti justamente es precisamente la patrona del tipo costacuauti una de esas como bien notabas mi compañero esa observación y ese conocimiento pues está precisamente puesto por eso es que es que es que tiene la relación directa con costacuauti su patrona costacuauti que es la mariposa de Oxiriana si la mariposa una de esas mariposas enormes de colores cafés pardos y megros muchas personas les causan mucho miedo porque son también extraordinarias y bellos animales tan bellos como como aparecen de noche pues causan otro tipo de defecto ¿no? son así embargo y Spapalot bueno pues es un ser es un número muy antiguo es una tradición chichineta así que es antiguo si no no podemos decir desde cuándo es una tradición de Spapalot pero es muy bueno y es obviamente está asociado por todos los valores de chichineta que comenzan por esta presión y ella es el lumen valor de la palabra ella es la que encarna precisamente ese valor ese concepto del valor de los verdaderos está presente en Spapalot en sus grandes y en sus grandes emociones así que bueno pues tiene una muy poderosa señora aquí de Spapalot y señora que además al estar descarnada y desgarras en manos de pies evidentemente la duda todo lo que tiene que ver con la noche con la oscuridad así que bueno pues un ser de oscuridad un ser fiero pero una mariposa de auxiliana que tiene su recicladora que es quien está presente añadiendo los antiguos y un patenazgo externo que al estar colocado en la décima posición de la trece en la semasa tiene como acompañante con nada más y nada menos que al tecólogo escatipoca y tecólogo ambos también seres asociados a la oscuridad al misterio a lo nocturno a lo nahuale escatipoca el señor de los espectadores uno de los yo diría que es uno de los más poderosos y más importantes que también tienen pues una presencia constante reiterada a lo largo de todos los contextos del cual a veces aparece literalmente escatipoca como lo vemos aquí pero en otras ocasiones no vemos aparecer cagualizado se me da la posee en diferente serie porque puedo mencionar a al tecólogo que precisamente es el patrono de la tercera está conformado el celote y bueno así se llama el tecólogo ayer lo tuvimos por parte de triple por cierto de esta poca pero lo tenemos también por parte de doble como el toque en el glifo de cena perdón y como tezcatipoca de yauque aquí acompañando a su papá los patrocinios de esta coronada también también el tecolote es otro animal que está asociado a todo lo que ya que estas aves como todos sabemos son aves cazadoras estas sí como las águilas pero a diferencia de las águilas estas aves cazan en la noche por lo tanto tienen cualidades excepcionales para realizar ese tipo de cazadoras también que otro animal o ser pues prácticamente solamente se ve inutilizado por la falta de mix bueno se tecolote aprovecha eso la capacidad de cazar también las garras extraordinarias ser un ave muy eficaz en su labor cazadora pero también es un ave que está asociada al conocimiento oculto al conocimiento misterioso a todo lo que tiene el conocimiento de la oscuridad ámbito de la oscuridad y con los conocimientos y la sabiduría de esas otras temas para otros son difíciles de entender ya que precisamente el conocimiento de estos temas significa ya un gran camino recorrido la gran sabiduría para poder acceder a ese segundo que actualmente somos como el acuario así que tecolote también viene a reforzar la la serie de números asociados a la noche y a la oscuridad del día de hoy tenemos papalos tenemos a tezcatifoca por si fuera poco tenemos al señor claro que viene a reforzar también poder de esta de esta condenada tan especial donde bueno pues claro añade otras otras cualidades como la humanidad puesto el poder del fuego que trae en el cielo y de la lluvia que trae en el cielo por supuesto también el poder fertilizador del señor claro que además es el dueño de todo lo que cerros ya nomás en ese sentido no podemos marcar el poder tiene y que bueno pues viene a conformarse con todo lo que hemos mencionado que ya ya se enumeraron pero bueno pues ya en eso terminamos de mencionar cuáles son los acompañantes en esta coordenada específica siempre se se siente inmediatamente cuando estamos llegando al Huitzlampa sus glifos siempre tienen una relación directa con la vida con la creación con el aprovechamiento de la vida y en este caso creo que abarca un aspecto muy interesante y muy importante para entender todo lo que Huitzlampa tiene por enseñar algo que me llama mucho la atención de Coscacoltli y de todos los seres que tienen ese tipo de alimentación siempre me ha llamado la atención es la forma en que estos seres se colocaron en armonía con todos los demás o sea encontraron una forma de alimentarse una forma de proveerse el sustento ocupando un espacio importantísimo teniendo teniendo que desarrollar facultades específicas para cumplir esa función pero a la vez un espacio en donde otros seres no necesariamente entran ellos y otros que tienen algunas características que yo creo que tendríamos que remitirnos también a eso a pensar que además de que se nos habla dentro de la gama de las aves se nos coloca Coscacoltli como una de ellas como una arquetípica tenemos muchas si algo hay en los Amoschins son aves pero en el caso de los glifos pues simplemente tenemos a estas que nos están planteando diferentes aspectos de la subsistencia y me pongo a pensar siempre cuando estamos en el trabajo en equipo y que a veces en el trabajo en equipo alguien quiere a veces hacer cumplir una función que no le corresponde una función que no sabe hacer cuando esa persona por naturaleza tiene ciertas habilidades y le dices pues sí, sí, sí a lo mejor tú quieres hacer esta parte porque te gusta pero hay otra en la que eres demasiado bueno eres excelente tienes una cualidad natural tienes unas condiciones naturales para hacerlas y a mí me parece que eso es algo que siempre me ha enseñado Coscacoltli a encontrar cuál es el lugar que yo ocupo cuando estoy en una en una trama tan compleja como en la que Coscacoltli subsiste porque imagínense primero tiene que esperar al ataque del ocelote el ataque del águila y esperar a que esa fase termine a que se realice la cacería se realicen los propios rituales que hay en los diferentes animales porque también tienen sus rituales todos los cazadores tienen rituales y más si están estratificados van y cazan en grupo y cazan el primero y comen el primero y luego comen los otros entonces esperar ese momento y descender de los cielos con todo y su enorme envergadura que tienen estos animales y su belleza pero espera su momento y desciende y entonces se alimenta de una parte que además aporta a todo lo demás a todo lo demás que existe ya lo que queda llegan los otros animalitos y lo comen pero quien da ese golpe importante de comenzar y recomenzar el proceso de generar el sustrato de la vida es sin duda Coscacuautri y fíjense que lo más interesante que a mí me parece es que nosotros a lo largo de estos 20 grifos que llevan su propia secuencia su propia narrativa y que vemos claramente las imágenes que aparecen arriba nos van haciendo y nos van transportando a cada una de esas habilidades para que no quede nada sin atender dentro de nuestro circular por el tonalama así que hoy en primer lugar nos toca hacer Coscacuautri en primer lugar lo que a mí me deja es precisamente esa inteligencia esa sabiduría esa capacidad para planear el momento exacto en el cual me toca a mí dos saber ocupar el espacio que me corresponde de acuerdo a las cualidades y habilidades que tiene cada uno de nosotros desarrolladas mi olfato si tengo olfato si tengo un sistema totalmente resistente a comer ese tipo de cosas bueno pues ya tengo un lugar perfectamente delimitado en donde yo puedo yo puedo estar la entrada es eso otra cosa muy importante es que me llama mucho la atención como seguimos imbuidos en una nocturnidad no acabamos de salir de la nocturnidad ayer las imágenes no eran para menos tuvimos noche arriba noche abajo hoy bueno vamos a ver en las mánticas imágenes muy guerreras pero mañana todavía continúa la nocturnidad pero además hoy tenemos seres descarnados un ser tan sureño tan descarnado yo diría mictlampasureño mictlampa witzlamp pero que sería izpapalotl porque recuerden que todos los que están en ese eje witzlampa mictlampa ahí es donde están precisamente muchos de los descarnados y todos estos seres y bueno aquí está izpapalotl con su gran belleza como glifo y con todo lo que implica porque al final es un ser mítico es un ser con poder por eso tiene garras es un ser con poder pero también esas garras recuerden eso lo vamos a analizar hoy en la imagen de pronóstico la imagen mántica las garras también tienen la utilidad de arrancar de curar arrancan el mal lo que nos está provocando daño entonces también ese poder tiene izpapalotl de su alta presencia como ser femenino como un húmen derivado directamente de tonacacigua es una vocación también es un nahual imagínense que tu nahual sea una mariposa ¿no? ¿y qué mariposa? la mariposa que implica transformación que implica cambio que implica también esa función del coscacuautil ¿no? que implica ese contacto de la nocturnidad no son mariposas diburnas son mariposas de la noche así que tiene toda esa gama de cualidades estupendas para pensar en ello y por si fuera poco en la parte superior tenemos ahí al coyote y está cortando ese árbol ese árbol que de alguna forma a mí siempre me hace pensar al ser una conexión entre todo también de alguna forma es el planteamiento de nuestra propia estabilización dentro de la vida que a veces pensamos que todo está muy bien encarradito y de repente algo puede fallar y salir mal y todo se va al traste bueno pero además tenemos hoy una gama importante de acompañantes porque al estar en el 10 recuerden que estamos en ese número que es el espejo por excelencia y el espejo de la transgresión diría yo a mí me gusta mucho sintetizarlo en ese término el espejo de la transgresión porque el 5 es un número de transgresión que lo sabemos bien una transgresión en el mejor sentido una transgresión de nosotros mismos de nuestro propio ser de eso es lo que estamos acostumbrados a hacer no pues es que yo ya estoy muy definido ya no puedo cambiar no pues claro que sí claro que sí por eso existe el 5 y por eso el tonal igual y constantemente te va a estar animando a desarrollar e implementar esos cambios pero imagínense cuando ese cambio ha transcurrido ya tanto que lo que llega a convertirse es un espejo cuando ya una vez que hemos logrado hacer esas transformaciones ahora las vemos desde otra perspectiva muy diferente a la verdad del espejo en el contexto de tonalama te estamos hablando de que nosotros de repente nos podemos salir de esta realidad y verla desde otra perspectiva es de lo que tanto hemos hablado del darte cuenta primero darte cuenta de ciertas cosas que están pasando ahí pero que pasa cuando ya te das cuenta de que te das cuenta estás viendo a través de un espejo estás viendo como el ave que está ahí que está viéndonos a nosotros hacia acá estamos viendo desde otra perspectiva no es eso precisamente tener una noción de las dimensiones de salirnos de la dimensionalidad habitual y comenzar a ver las cosas distintas bueno pues la propia transgresión que hicimos hace 5 días la veremos hoy bajo una perspectiva de un ser que hoy está por doble partida porque está como como su propio Nahual acompañándonos en toda la trecena como ser de la noche y observador de la noche y además está presente hoy como el mismísimo Yayao Quitescatlipoca que siempre tenemos ahí el señor del espejo que es finalmente un arquetipo que nos invita a mirarnos así a mirarnos como guerreros a mirarnos como sin miedo a ver lo que somos y poder transitar en esas escenas de la actualidad eso aunado por supuesto que hoy tenemos el enorme poderío de Tlaloc que hoy está presente siempre que para mí está Tlaloc presente pienso en el enorme poder que si bien también a veces la lluvia puede ser mansa a veces puede ser un relámpago delicado también es un enorme poder así que también hoy tenemos esa fuerte compañía de Tlaloc que nos va a seguir y a acompañar a lo largo de esta coordenada que tiene mucho que decirnos acerca de nuestro propio reflejo de quienes somos de nuestra propia de balancear nuestra propia sabiduría porque hoy lo vamos a requerir ya lo veremos en las imágenes semánticas que están próximas a ser analizadas y mostradas esta coordenada yo veo la imagen donde aparece Itzpapalot como regente del signo Coscacuautli y bueno hay imágenes impactantes porque sabemos que Itzpapalot todo lo que representa en el documento llamado análisis de Cotitlan se narra la historia de Itzpapalot se dice que Itzpapalot fue enviada a la tierra y que portaba cuando llegó aquí a la tierra una capa de invisibilidad y bueno pues ella sabemos que es nombrada la mariposa de las navajas de obsidiana está llena de tecpa mucha luz dentro de esa oscuridad porque pues ella al estar con la mandíbula descarnada y tener esa pintura facial de guerrera y bueno alude y como es oscura pues alude a la nocturidad pero dentro de esa nocturidad está su luz ¿por qué? pues porque ella es advocación de Tonacacíhuat el gran principio femenino y entonces narra la historia que ella pues fue mandada a ponerle un pues ahora sí que una lección a los mishkoas que no estaban haciendo lo que lo que debían y bueno dice en ese en los anales de Cautilda dice que bueno ella llega y ataca a los cuatrocientos mishkoas pero hay uno que se escapa que se esconde en una bisnaga es el istag mishkoat entonces él se escapa y y libera otra vez a todos los mishkoas y entre todos la capturan la flechan repetidamente dice el relato y le dan le dan muerte la ponen en una gran hoguera la hacen cenizas pero ella se levanta de las cenizas o sea resurge y al resurgir pues entonces los mishkoats pues la tienen ya como la gran guerrera y le rinden los honores correspondientes entonces ella habla de renacimiento de dejar atrás a lo mejor de manera personal algo que nos esté frenando resurgir y enaltecerse de eso se trata enaltecer el espíritu a través de esta historia de de Itzpapalo también otra escena dramática que veo en esta imagen pues es la ruptura de ese árbol de Tamoanchan como lo llama el maestro Pedro López Austin y por donde fluctúan las esencias divinas ya sea que desciendan o asciendan pero cuántas veces hemos visto que a veces hay precisamente que hacer eso romper el cali y bueno pues este habla de más allá del cali a lo mejor alguna programación que tengamos muy arraigada hay que romperla para resurgir como lo hizo Itzpapalo y Cosca Cuautli pues es un ave maravillosa de gran envergadura que viene a limpiar el ecosistema viene a reciclar así que nosotros estamos hoy en esa oportunidad de pensar en palabras importantes como el renacimiento como la longevidad como el ganar experiencia como romper estructuras programaciones limitantes para que ese conocimiento que vamos teniendo de la propia existencia a través de cada tonal y que recorremos de este tonal amat agarremos experiencia y sabiduría sobre todo eso sabiduría y bueno vemos que en las historias en los relatos los mitos por ejemplo siempre está presente la ritualidad el autosacrificio el héroe tiene que pasar grandes pruebas y resurgir así nosotros esta esta coordenada nos viene a recordar eso y en el número 10 tezcatlipoca ese gran espejo en donde nos podemos ver nos va a mostrar lo que somos realmente aprender a vernos en ese espejo y encontrar nuestra luz es una tarea constante tezcatlipoca nos va a ir poniendo pruebas así como a los héroes de los mitos para que nosotros podamos encontrar nuestra verdadera esencia divina si como dijo Rolando con el 5 hay un movimiento una transgresión imagínense en el 10 es poder vernos a nosotros mismos asumirnos como pues compañeros en el camino con todas las personas que conviven con nosotros porque simplemente cuando alguien nos dice algo pues nosotros funcionamos de espejo y cuando nosotros entendemos eso pues procuramos darle al otro algo positivo algo enriquecedor una sonrisa porque finalmente pues estamos hablando de lo que somos nadie puede compartir lo que no tiene y a mí Coscacuauti también me recuerda con esa palabra de que está relacionada con el signo como el autoconocimiento la sabiduría la longevidad me recuerda que en la vida hay que ir con serenidad y paciencia y la paciencia es el arte que cuando lo haces tuyo logras mantener la paz el que sabe ser sereno y paciente es un hombre de paz así que hoy nos toca emular todos estos conceptos para verdaderamente lograr una transformación para desarrollar esos ojos de esa ave que es Técolot y mirar entre la misma oscuridad recuerden que no se trata de pues eliminar completamente la oscuridad ni completamente la luz hay que encontrar la armonía entre lo que para nosotros significa ser luminoso o ser oscuro no se puede ver la luz si no está presente en la oscuridad eso es algo que tenemos que entender desde el fondo de nuestro corazón así que hoy vamos a trabajarlo y que sea Tlaloc que representa ese líquido precioso que hace todo abundante nuestro catalizador que verdaderamente nos haga ser fértiles en estas ideas que vamos pues que se nos van detonando a través de las imágenes cada uno cuando ve las imágenes habla desde lo que trae desde lo que tiene que trabajar y yo he estado en estos días trabajando mucho la serenidad y la paciencia entendiendo que a veces yo pienso a veces ya me está lloviendo sobre mojado pero bueno espero que todo esto que me pasa si soy tierra pues me nutra y que sea Tlaloc el que me ayude a resurgir y a mostrar la grandeza de todo esto que he heredado de esta tierra maravillosa de esta filosofía tan increíble que nos ha legado los pueblos del Semanáhuac así que bueno pues ahora vamos a ver que nos deparan las imágenes gracias 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 Rolando por tus comentarios vamos entonces a ver las imágenes de pronóstico que datos adicionales nos traen a esta conectada tan especial en la parte de abajo una escena extraordinaria y el mate que siempre está fascinado por cómo está conformada y por los elementos que la la parte de abajo vemos claramente dos elementos que son los que representan simbolizan a los guerreros águila y a su vez también simboliza en otra escala el cielo y la tierra y la noche la águila es el ser duro solar y el océano es el ser que vive en las cuevas y vive en la hostilidad también ahí vemos presente el homio unimasculino y también simbolizan ambos elementos además de simbolizan también a nivel del crecimiento de aguánico también es algo muy importante la garra se arranca todo aquí desaparecer enfermedad ese alivio se lleva a espirpar la garra se revoca y se revoca al momento de revisar esos para poder para adaptar también el águila responde a este tipo de simbolismo que se revoca en las formulaciones de los aguánicos entonces vemos ahí de entrada ya una simboliza al respecto de ese gran simbolismo de esa parte que siempre curiosamente van juntos es decir en la tierra el norte y el águila aparecen siempre de hecho también en el cual vemos que hay tierra a los dos viejos que van juntos que no no está uno en el primero y luego viene otro y después el águila no está en el norte y luego el águila están siempre como si fuera alguien separado algo que obviamente la relación en la parte de arriba vemos una especie de adorno un tocado que surge una cuerda un izahuali que tiene los mismos colores el mismo decorado prácticamente el poño que separa que está a la mitad separando ambas partes de la escena es el izahuali que sabemos que alude al ayuno y a la perotencia hay muchas actividades actuales personales que se llevan a cabo el izahuali esa cuerda tiene ese simbolismo del ayuno y el de la perotencia por si fuera poco la escena está rematada con un elemento del sacrificio que corta el que hiende basta el foro que se utiliza precisamente para sacrificar con todo lo que ello significa por supuesto no nos podemos quedar en la interpretación banal de las alcanzas que se realizaban en algunos personajes sino tenemos que pensar en el gran simbolismo que es el sacrificio como un valor o un concepto permea precisamente a todas estas ideas dentro de la presentación la parte de arriba tenemos una escena de rejuvencia escena del logro este personaje que vemos sentado en el pali de los señores es el lugar que está destinado es exclusivo para los grandes númenes y los grandes señores bueno pues este hombre ha logrado trabajar en sí mismo ha logrado trabajar para llegar a esa posición de gran poder responsable este personaje está ataviado para la ocasión ya que está ritualizando está ofrendando está celebrando esa posición que ya ha ganado que se ha ganado con autosalimentación con trabajo con actitud de reina vemos en la parte de abajo los tamalitos que componen la ofrenda que está llevando a cabo está sentado en el pali perfectamente ataviado para la ocasión de su cuerpo también surgen llamas de fuego fuego está irradiando en el está irradiando calor fuego es lo que sale de su cuerpo pero en su cabeza hay una gran diadema de flores con colores de flores una diadema colorida florida sagrada indicándonos el valor de su salud la cualidad de sus ideas supuesto de las propuestas que como gente porque ya está de mi pali de los señores seguramente tendrá que hacer por si fuera poco de una de esas flores vemos a un gran colibrí digo gran por el tamaño que sabemos que los colibríes son pequeños pero bueno tenemos un colibrí que al estar precisamente dibujado de ese tamaño pues obviamente no corresponde a las traducciones que pudiéramos pensar que son ser humano sin embargo el tamaño de los elementos el lugar donde aparecen en los contextos de las imágenes simbólicas tiene un peso específico que habla de la importancia de ese elemento en ese momento en ese lugar y ese colibrí precioso un colibrí de cola larga un salubicín está alivando precisamente de una de las flores de la naturaleza así que también añade cualidades específicas una gran carga simbólica al hecho de que un ave como estas fallan precisamente a su cabeza a esas flores alivar de ese pensamiento alivar de esas imágenes imágenes como la imagen inferior son una invitación directa a integrar muchos elementos no es es una imagen que ese tipo de imágenes son más o menos recurrentes si ustedes se van un poquito atrás recordarán que cuando estuvimos en Chignahu y Ejecatl la tercera pasada tuvimos una imagen equiparable equiparable no igual pero digamos que el mismo tipo de suma de elementos es esta y posteriormente también vamos a tener una similar relativamente similar a la del inicio de la siguiente trecena la tendremos por aquí enfoque mi cámara no quiero enfocar muy bien pero bueno a mí lo que me gusta mucho estas imágenes son toda la serie de valores que suma para poder hablarnos para poder contarnos aquí realmente lo que ha pasado es que después de que estuvimos si ustedes lo recuerdan estuvimos en la imagen diurna con Tezcatlipoca un Tezcatlipoca que estaba con el sol con Tonatio fíjense el que es muy negro pero que estaba con Tonatio recibiendo el el sol Tona y ayer teníamos una imagen de total nocturnidad también con Tezcatlipoca de tal manera que a mí siempre me hace pensar que en este punto hay una integración de los dos aspectos el aspecto diurno y el aspecto nocturno que de alguna forma es el ideal creo que la manera de ir generando un proceso armónico entre los seres de nocturnidad que somos los Nahuales y la otra parte nuestra parte diurna nuestra parte de todos los días la parte con la que interactuamos un balance entre esas dos cosas es un ideal dado el enorme aprendizaje que tenemos en ambas y cómo se retroalimentan unas con otras además el hecho de tener ahí parte de lo tocado de dos Númenes de Númenes directamente siempre me hace pensar en el enorme poder del cual somos portadores nosotros tenemos grandes poderes pero a veces dudamos de ellos existe una forma muy sistémica de hacer que dudemos del poder que tenemos constantemente nos están diciendo no, no, no bájate, bájate no es más que una nada eres una brisnita de polvo en la nada no, pues sí una brisnita de polvo que observa el universo así de simple tenemos facultades que tenemos que conocer no es cosa de sentirnos más de lo que somos es sentirnos lo que somos esa es la verdadera exploración del poder del poder que precisamente es eso como lo dice la misma palabra el hacer el realizar así que el personaje que tenemos ahí que bueno esa conjunción de elementos está muy bien y sobre todo también pensar que está ahí en la cuerda sacrificial y el tegpat que ya lo tendremos pronto ambos elementos recuerden que ya vamos a entrar en esa fase final solo ya a partir de mañana ya nada más nos van a quedar cuatro glifos de los veinte y vamos ya a empezar la circulación final que nos va a poner en la nueva trecena y en esa circulación final hay una serie de acciones si ustedes recuerdan en la parte superior y ahí van a ver vamos a utilizar vamos a tener muy presente ese tegpat y esa cuerda sacrificial es como si después de todo este proceso que hicimos de autoconocimiento y de valoración de cosas estemos preparándonos nada menos que para entrar ya a ese trance final que nos va a llevar al menos dentro de las imágenes mánticas a purgarnos a depurarnos completamente en el último tonali de esta trecena y adquirir verdaderamente la fuerza final con respecto a la imagen superior también vale la pena hacer un recordatorio rapidísimo nada más que estamos en el séptimo de los señores del pali tenemos al primero circulamos así con los primeros dos en la primera vuelta del tonalpohali tuvimos a los primeros dos en la segunda vuelta del tonalpohali estuvo un poco más nutrido porque ahí tuvimos tres tuvimos uno muy al inicio que se estaba echando su chocolatito después tuvimos otro al cual Quetzalcóatl se acuerdan le entregó su pertrecho le entregó el arma y cerramos con un señor muy enseñorado que estaba con el desafío de la autoridad recuerden que autoridad y poder no son las mismas cosas son cosas muy distintas autoridad es eso que se gana con las acciones y con el tiempo poder es algo que podemos hay gente que a veces tiene poder y no tiene autoridad y hay gente que tiene autoridad pero no tiene poder no, nada más se va a mostrar el penúltimo que es el anterior donde estaban ahí las espinas de maguel y la lesna de hueso y llegamos finalmente al séptimo vean nada más que números nunca hay que perder de vista el poder que tienen los números en todo este contexto el siete es un número de cambio es el número de la mariposa que hoy converge con con Itzpapalotl es el séptimo señor sentado y mírenlo nada más después de todo lo que ha pasado hay un colibrí que no hay un ser que tenga un batido de alas más poderoso un ser más poderoso más capaz de adaptarse a la realidad como el colibrí que recuerden que también tiene periodos como de hibernación un ser que además sirve para la vida para la vida de todos los demás entonces ese ser además este señor tiene una de las cualidades específicas una de ellas es que sus flores son de colores las veces anteriores hemos tenido flores amarillas que son las flores que casi siempre vemos en este caso nuestro personaje tiene flores multicolor hay incluso ahí lenguas de fuego y lo que no puede faltar siempre es su ofrenda lleva algo siempre al ritual y bueno también está ahí haciendo una disertación diciendo algo ese señor ha ido ganando en cada uno de sus apariciones más y más poder y es precisamente lo que nos quiere regalar el don Alpohuali llegar a ese nivel simplemente hay que comenzar a seguirle los pasos y recuerden todavía nos faltan cuatro más por aparecer pero creo que ya nos encontramos en un nivel en el cual debemos reflexionar acerca de todos estos aprendizajes que tenemos y prepararnos para esta salida tan intensa que va a tener esta trecena y en la cual pues vamos a terminar de afianzar todo lo que hemos aprendido ya en estas dos trecenas y casi tres casi ya completamos las tres del don Alpohuali y las tres primeras ciertamente la imagen inferior es muy nahualica pensaba quien integra bien su sombra pues se convierte en un sabio veía yo una serie en donde en ese mundo que retrataba la serie los seres humanos tenían un animalito que durante la infancia y la adolescencia podía transformarse o sea cambiar su forma a lo mejor se presentaba como ratón como mariposa y hasta que el joven llegaba a ese cambio de dejar de ser adolescente para convertirse ya en un adulto y acogido por la sociedad también su animalito que siempre andaba con él agarraba ya la forma definitiva que iba a tener pero era muy curioso porque ese animalito yo cuando empecé a ver la programación dije bueno es como su nahual él es el tonal y ese animalito es el nahual pero más adelante me di cuenta que más que ser su nahual era su alma porque si atacabas al animalito lo atacabas a él y dije pues ahí están las mismas ideas que vemos en esta filosofía y conforme va creciendo el personaje va teniendo nuevas experiencias no solamente obtiene conocimiento sino que se vuelve más sereno más paciente acecha mejor sabe hacia dónde tiene que ir va con calma entonces todo esto nosotros ese es el camino del héroe y nosotros lo vamos haciendo conforme vamos avanzando en cada una de las coordenadas y hoy llegamos a la sabiduría que es como un río sereno que fluye eternamente sin cesar un manantial de conocimientos que nos enseña a vivir y que nos enseña a amar cuando veo al señor este de que dices es el séptimo que está sentado y ahora trae un colibrí pues el colibrí también recuerden que es el el mensajero de muchos de los seres divinos es el que también trae mensajes del más allá así que estamos en la oportunidad de escuchar esa voz que a veces sentimos que se hace presente y que nos marca el camino o nos da nuevo brío para seguir en nuestro conjuro hoy vamos a decir en la quietud de viser aprovechando el propio impulso de la vida soy limpieza sanación yo engullo las experiencias personales y las de los demás para obtener algo nuevo así soy sabiduría buena fortuna y longevidad un placer compartir muchas gracias sin duda habrá que aprovechar una vez más todas las cualidades que se agolpan el día de hoy que se suman para podernos precisamente recordar todo el poder que Dios dice Rolando todos tenemos y que en ocasiones nos convencen que hemos ido perdiendo o que ya no lo tenemos todo lo contrario recuperemos el valor obteremos el poder de ese potencial bueno pues todos los días cada uno de ustedes sacará sus propias reflexiones acerca de las imágenes y las imágenes nos van diciendo al estar precisamente concentrados todos ellos una ordenada con un estado respecto a uno bien pues no nos resta más que agradecerle su atención por supuesto a todas las personas que nos acompañan y particularmente a los esta ocasión a través de facebook saludo a a Marielena Garza a Nebulosa a Anita González a Patricia Juliano a Arby Rodríguez a José Estudel a Alberto Cruz y Isabel Ortega gracias a todos ellos por estar aquí un abrazo para todos y también para los que no mencioné que también fue el abrazo y toda nuestra gratitud por apoyar este proyecto así que bueno no sé si mis compañeros tengan a resurgir como de las cenizas porque no y a contagiar este este gusto por esta hermosa filosofía bueno pues entonces que tengan una excelente tarde y sobre todo un muy provechoso un abrazo para todos hasta mañana gracias Gus me voy a mencionar gracias por estar aquí gracias buen tonal y para todos